Hola, 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 probando sonido, muy bien, gracias. Higashi Asia significa el este de Asia. Japón, Corea, China y Taiwán son los países que la componen. En este canal te abriremos la puerta de este maravilloso mundo desde una perspectiva de dos colombianas que viven aquí. Yo soy Claudia y yo soy Mónica y esto es Higashi Asia. En este video vamos a explorar un drama muy exitoso que apenas acaba de terminar su emisión. Se llama Mr. Queen. El drama es protagonizado por la superactriz Shin Hye-Soon quien también fue la protagonista de Angel Last Mission Love y Steel Seventy. Una actriz muy talentosa y versátil que ha recreado entre otros personajes a una bailarina, a una violinista y en este caso a una reina de Joseon poseída por un hombre de la era moderna. Y por nuestro protagonista masculino. Nuestro papacito. Que es, sí, además de papacito es este churrito, Kim Jong-hyun. Es otro Kim más, ojo que en Corea es como apellidarse Gómez, Ramírez, Pérez, Santos, bueno, en fin. Él es también conocido como Alberto, el antagonista de otro muy buen drama que analizaremos otro día, que se llama Crash Landing on You y al que pueden ver en Netflix. Bueno, alguito de contexto histórico. El rey del que hablábamos vivió poco más de 30 años y fue puesto en el trono por el clan dominante de la época que era el Andon Kim. O sea, haga de cuenta usted los Char, un clan poderoso y corrupto cuyo poder se había extendido por todo el país, siendo una de las peores épocas que vivió Joseon. El rey ascendió al trono por ser un paliente lejano y abandonado del rey Jeon-Yo. Fue adoptado por la reina viuda, regente de ese momento, para ascender al trono y asegurar el poder a los Char, perdón, a los Kim, de ahí en adelante. El rey Jeol-jong incluso era analfabeta. Eso le facilitó mucho las cosas al clan Kim, que eran unas joyitas, para poderlo dominar y para poder hacer de él lo que se les dio la gana. Lo casaron con una de las herederas de su clan, Kim So-jong, a conveniencia para mantener el poder del clan. Bueno, tuvieron un heredero, en teoría, que murió a los pocos años de vida, no sabemos cómo. El rey también murió cuando todavía no había cumplido los 40, no sabemos cómo. Y la reina también murió antes de cumplir los 50. Y no sabemos cómo. De esas cosas que pasaban en esa época, donde habían causas de enfermedad que nadie conocía, nada diferente a lo que pasa en algunos países todavía. La historia comienza por presentarnos a Jan Bong-hwan, un famoso chef de la Casa Azul, que es como llaman al Palacio Presidencial en Corea del Sur. Sí, como la Casa Blanca, pero es azul. Eso. Que por accidente, este chef termina cayendo en una piscina desde el piso 20, no sé, no sabemos qué, y queda en coma para después despertar en el cuerpo de la futura reina Chori. El Palacio es un lugar hostil como cualquier congreso, ¿no? Las intrigas características de la época, las conspiraciones, las venganzas, los venenos. Ojo que estamos hablando de hace 200 años. El veneno era un recurso propio de la época para eliminar a contrincantes, reyes, reinas, testigos. Bueno, ahí hay países todavía que eliminan testigos con cianuro, hay que ver los medievales, ¿no? Completamente falso. Bueno, sigamos. Cuando el chef despierta, está atrapada en el cuerpo de una mujer 200 años atrás y a punto de casarse con el rey de Joseon, Cho Jung. Bong Hwan buscará por todos los medios regresar a su cuerpo y a su tiempo, pero mientras lo hace, deberá proteger no solamente su vida, porque todo el mundo lo quiere matar, sino su identidad sexual, para lo que se dará la tarea de entender a la verdadera Kim So Jung, buscando en ella las respuestas para lo que está sucediendo. O sea, él no entiende cómo termina en su cuerpo, pero bueno, hay que defender sobre todo la identidad sexual. Pero, ¿y qué pasa con la dueña original del cuerpo? Bueno, pues de ella nos iremos enterando a medida que Bong Hwan la va conociendo también. Hay que fijarse muy bien en los detalles, sobre todo porque Kim So Jung es quien domina el cuerpo. La presencia del chef está tan fuerte y tan brillantemente representada por la actuación de Shin Hyesun, que pareciera que la desplaza, pero en realidad es Kim So Jung quien genera la tensión sexual de los personajes principales. Vamos a entrar en materia con los personajes. Entonces, va el rey. Es y no es el títere del que hay registro en la historia de Corea. En la serie, Cho Jung oculta su verdadera personalidad y su deseo de venganza contra el clan Kim. En realidad es un experto de las artes marciales, es letrado. Está bueno. Sí, está más bueno que el pan. Y a pesar de que no siempre es varonil y en su actuar como el común de los protagonistas, parece que es un poco torpe y atolondrado y a veces aún más varonil es la reina, sinceramente. Bueno, pues es que la reina es un hombre. Es verdad. Este rey, junto con su hermano y su mejor amigo, tiene planes para acabar con el fin del clan Kim. Renovar la patria y todo eso. Y que vía la revolución, compañeros. Como el hijo de Petro en Atlántico. La reina. Bon Juan es un hombre sensible, empático, simpático, carismático. O sea, lo tiene todo. Es básicamente perfecto. Y llega a meterse en el cuerpo de una mujer que está muy triste. Porque a pesar de ser una mujer inteligente, fuerte, letrada y en cierta forma parecida en su carácter al chef, sufre por un amor no correspondido. O sea, está enamorada del rey y el rey no le da ni la hora. Vamos también con la antagonista, que a mí personalmente me cae muy mal. Porque es la típica tóxica. Ella es la concubina real, Jung Hee Jin. Es desde chiquita mentirosa, vengativa, bueno. En fin, tiene todas las características de la mujer obsesiva, enamorada del rey hasta el tuétano. Y en teoría hace parte del combo de los buenos, pero pues no me convence el todo. Termina tratando de reivindicarse como al final, pero pues yo sigo creyendo que es la típica tóxica. La reina viuda regente. Está obsesionada con la continuación de su reinado y con conservar su juventud. Maneja los hilos del poder tras bambalinas y en conjunto con su hermano, que es tremenda joyita, hace todo lo posible para mantener intacta la fuerza de su clan. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Es como una versión muy sofisticada de la nana esta, ¿cómo se llama? Elsa Noguera. Elsa Noguera. Sí, es como si los libretistas coreanos se basaran en algunos personajes colombianos. O sea, es igualita, pero bonita. O es que hay muchas noticias en Colombia. El primo, otro churrito. Kim Byung, enamorado de su prima. Uno de los primos no se enamora. No, no. También de un tóxico subido y heredero de las malas mañas del papá, quien por cierto es el hermano de la reina regente y es quien le hace el trabajo sucio. Aunque es su padre adoptivo y con eso se justifica el tenerle ganas a la prima, pero pues no jodas, eso sigue siendo incesto. Aunque en Colombia dicen que entre más primo, más me arrimo. Bueno, hay muchos más personajes, pero no acabaríamos nunca si tuviéramos que resumirlos a todos. Y además de eso no se nos complica la pronunciación de los nombres. Pero pues bueno, en resumen, están la reina regente, su malvado hermano, el papá de la reina y toda la familia Kim, un montón de Kims. Del otro lado está la oposición, que viene siendo la familia de la consorte real. Y están también el hermano del rey, está el mejor amigo del rey y están el Dream Team soñado, que son tres personajes preciosos, que son el chef real y las dos damas de la corte que acompañan a la reina. Que eso es como una especie de hadas madrinas entre hadas madrinas y duendes, son una belleza de personajes. Las que les salvan. De personajes, les salvan la vida todo el tiempo. Más de una vez. Bueno, esos personajes creo que son muy lindos, hay que ponerles mucha atención porque realmente hacen de, digamos que las gracias de esta comedia. Ahora vamos a la trama. Este drama tiene una composición explosiva, es un romance que uno no sabe si es biel o no, porque pues es que un hombre que dominado por las emociones de una mujer, se derrite por otro hombre que es el rey, y que se pasa toda la trama tratando de resistirse a esos instintos que vienen de la reina, pues... Esas bajas pasiones son las que someten a los personajes a una permanente tensión sexual. Esa tensión es el corazón de esta historia. La tensión sexual más exquisita, honestamente, que he visto en muchos dramas coreanos, sobre todo los de época. Digamos que los modernos hay un poco más de exploración, pero este, como es de época, es bastante interesante. La relación comienza con un amor versus odio que luego mutó a atracción fatal, para terminar en un romance así profundo, meloso, de dulce a punta de como diabético, y que pues no se malentienda, es digamos que como el arequipe, dulce, pero es un buen manjar. Todo manjar. Este rey se casó con Xorín, más obligado que don Armando de Sandoavet y la Fea. ¡Qué pecado! Y todo, se lo pone patas arriba cuando ella comienza a enloquecer, a volverse arrogante, grosera, voluntarioso, sobre todo a ser indiferente. Si ese es como diría a Caled Morales, es la que me domina, me hace perder la calma, me hace sentir... Pues, así, los comportamientos de la reina poseída por un chef que viene de 200 años en el futuro, son el picante que despierta la curiosidad del rey y que termina clavado de narices por ella. Moraleja, no le ruegue amor a nadie. A los antagonistas ni los determina. Pero estos personajes tienen un rol fundamental en esta historia para el desarrollo de los acontecimientos, que a pesar de que están llenos de malos entendidos, terminan por unir a esta pareja aún más. Además, es que todo lo que hace el chef en el cuerpo de la reina es realmente brillante. El tipo se apodera de la cocina del palacio, le salva el hopo al rey más de una vez, le revuelca sin piedad los sentimientos y le cambia la historia de Corea por completo. Creo que es que este chef simplemente fue como un recurso de So Young para explorar o explotar y darle rienda suerte a sus emociones, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente ella, por ser una mujer de la era de So Se Young, no tenía la oportunidad de expresarse como se le daba la gana. El chef le da esa oportunidad. Las escenas. El drama contiene bastante pasión y una química muy fuerte entre sus protagonistas. Comparado con otros dramas históricos, acá hay escenas de besos apasionados e insinuaciones sexuales más explícitas. Que para los conocedores de los dramas coreanos hablamos de algo muy revolucionario. Porque es que a veces ni se tocan la mano. No, ni se tocan la mano. Pasa uno toda la trama esperando que se den un beso y no lo hacen. Especialmente tenemos que tener en cuenta que este es un hombre que está dentro del cuerpo de una mujer. Es decir, que casi que hay una insinuación de drama vele y de amor vele allí. Que bueno, que en realidad no termina de concretarse en eso. Y que de hecho eso fue algo que a algunos espectadores les molestó no haber visto como una conclusión del amor entre los dos chicos. Las escenas de violencia son muy poquitas. Lo que nos muestra la mayoría de los dramas coreanos es un derramamiento de sangre, torturas, pues cosas como muy fuertes, muy de la época. Este es un drama que evita esas escenas y está más bien enfocado a ser una comedia romántica y a contar la historia de amor de estos dos personajes. Que a pesar de estar utilizando hechos reales de la historia coreana, no se parece de nada a la historia real. Bueno, ¿y cuáles son los puntos no tan positivos? Porque es que hay que decir que la serie falla en mostrar a la verdadera So Young. Porque aparte de algunos recuerdos de antes de ser poseída por el chef, su presencia no es muy fuerte y la dualidad entre ella y el chef dentro de su cuerpo y ese triángulo amoroso con el que el rey es una incógnita. Sí, por eso les recomendamos ver el spin-off. Ese lo lanzaron dos semanas antes de los capítulos finales precisamente porque parecía haber una insuficiencia en la historia. Es decir, no sabemos qué relación tiene el chef con ella, por qué él termina en el cuerpo de ella, pero sobre todo por qué, o sea, casi que sentir que el rey se enamoró del chef y no de la reina Chorín en la vida real. Eso era como un vacío en la historia que con el spin-off podemos entender un poco más. Sí, y además que ahí podemos ver más a la verdadera So Young. Hay algunas teorías que dicen, precisamente gracias a este spin-off, que el chef es la reencarnación de la reina en el futuro, ya que el drama jamás explica por qué el alma de un hombre en el tiempo actual viaja al pasado y se instala en el cuerpo de una mujer. Bueno, pues realmente eso no hace falta, ¿o sí? Pues no hace falta explicarlo, pero puede ser una explicación coherente teniendo en cuenta que en estos países del este asiático la reencarnación es la creencia del folclor y religiosa. Sí. Entonces, digamos que tiene sentido. Este es un video de análisis, no es un resumen literal. No les vamos a dañar el final. Es un final de ataque desde mi punto de vista. Para mí no lo es tanto, es porque es un poquito... a mí me parece que le faltó y al final no se entiende realmente qué fue lo que pasó. Bueno, cada quien tiene su perspectiva de este final, así que la perspectiva de ustedes será la de ustedes y esperamos que nos la cuenten en los comentarios. Sí, porque en realidad casi todos estos dramas de época tienen unos finales muy dolorosos. Obviamente no es el caso de esto, esto es una comedia de principio a fin y pues por eso termina por dejar una sonrisa en el espectador. Ojo, es un drama coreano y no está doblado, sino subtitulado. Así que siempre hay escenas de personajes secundarios hablando de temas más complejos como temas políticos, etc. o históricos, que luego son difíciles de enlazar con la trama. Porque pues si a ti te hablan de Arturo Char y de Aida Merlano, uno entiende, pero los Kim, muchos Kim y los nombres coreanos realmente son muy difíciles de recordar. Así que no se preocupen, van a, como todos nosotros viendo televisión de Asia, pues a veces perdemos algunos detalles. Sí, pero no se preocupen por eso. A este final nosotros lo definimos como agridulce. Sí, es agridulce. Es más bien como, así como un mango biche sabroso, pero con un grado mínimo de dolor. Como asíito. Hay otra cosa que también les recomendamos y es la banda sonora. Es muy buena. Hay una canción que se llama Here I Am, que es espectacular. Les dejamos los links de este drama en los comentarios. Bueno, esperamos que les haya gustado. Es nuestro primer intento. Perdónen las paredes de pronunciación de los nombres coreanos, porque no son fáciles. Nosotros hicimos una investigación para poder hacer este video. No quisimos hacerlo tampoco muy ladrilludo. Así que esperamos que les haya gustado este formato de conversación. Y sobre todo que se diviertan viéndolo. Y sobre todo se diviertan también viendo la serie. Es muy buena, la recomendamos mucho y esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que les envíe las notificaciones. ¡Chao! ¡Chao!